El gran Mihai López hace historia en Tokio, señores. Hola, le habla a su amigo Yadid Ley. Quiero mandarle un saludo a toda la afición cubana, especialmente a la Yulmurina, que en estos momentos estamos disfrutando del buen partido de béisbol. Y desearle con muchos éxitos que este año quedemos campeones. Bendiciones. 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 Bendiciones.